Lucila Campos nació el 16 de agosto de 1938 en Lima y fue criada en el distrito de Lince. El ritmo y sabor lo heredó probablemente de su padre, Pedro Campos Ochoa, natural de San Luis de Cañete, en clave de la cultura afroperuana. Su carrera musical empieza en 1947, con un festival de canto organizado en un mercado cercano a su casa. A los 9 años de edad, 10 años después, en 1957 comenzaría a cantar como solista a los 19 años formando parte de la agrupación Gente Morena de Pancho Fierro. Para 1967 ingresaría a la compañía Teatro y Danzas Negras del Perú, de la afamada Victoria Santa Cruz.